Los jabalíes son muy comunes en estas partes y no hay que meterse con ellos. Sus colmillos son piezas formidables y son utilizados para defenderse de los ataques de depredadores y también para luchar entre sí. Tienen un poder que no debe ser subestimado. Este jabalí camina deliberadamente hacia las mangostas. Estas se mantienen firmes. Una mangosta podría salir lastimada fácilmente si se enfrenta a uno de ellos. Aún así, se dirigen audazmente hacia él. Pero resulta que ambas especies tienen una relación singular entre ellos. El jabalí permite que las mangostas se acerquen y trepen sobre él. El beneficio que obtiene, las mangostas le quitan las garrapatas comiéndoselas y estas obtienen una comida rica en proteínas. Esta es una relación simbiótica, única entre dos especies de mamíferos y una que beneficia a ambas partes. Las pequeñas mangostas hacen un trabajo de limpieza bastante rápido. Eventualmente el jabalí sale del spa de mangostas, limpio y todo relajado.